Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta segunda charla vamos a seguir profundizando en esto de la piedad. Habíamos dicho que principalmente el aspecto de la piedad como virtud es el hecho de permitir que la fe ilumine nuestro entendimiento, nuestra razón para saber que Dios es Padre, pero el don es permitir al Espíritu Santo tocar nuestra voluntad para amar a Dios como Padre y dejarnos amar como hijos, es de viceversa. Y habíamos dicho que esto tiene que ver con el aspecto de justicia, ya desde el aspecto de la virtud de saber que si Dios es mi Padre, por lo tanto hay una responsabilidad o hay una deuda para con Dios. Entonces ahora vamos a ver, para saber lo que le debemos a Dios, primero tenemos que entender de qué forma Dios es Padre. Volvemos a la parte de la virtud, un poquito, de entender un poco en lo que se puede, claro, siempre es un misterio que nos rebasa, pero para saber lo que le debemos a Dios, primero hay que saber de qué forma Dios es Padre, y Dios es Padre de dos formas. Dios es Padre en cuanto a que todos somos criaturas salidos de Él. Y segundo, Dios es Padre en cuanto a que por la gracia, más en específico por la gracia del bautismo, somos hijos adoptivos. Para explicar esto, me recuerdo, de hecho tengo una charla sobre eso, hace tiempo el Papa sacó un video en donde causó un poco de escándalo para muchos, porque él decía que todos somos hijos de Dios. ¿Y todos somos hijos de Dios? No, estrictamente no. ¿Por qué? Porque el ser hijo, por adopción, viene por el bautismo. Si lo que nos hace el bautismo son hijos de Dios, Entonces, si todos somos hijos de Dios, ¿para qué necesitamos el bautismo? Si es el bautismo lo que nos hace hijos de Dios. Entonces, causó un poco de escándalo, ¿verdad? Cómo el Papa se atreve a decir que todos son hijos de Dios, si la iglesia siempre ha sido clara. Lo que nos hace hijos de Dios es el bautismo. Por lo tanto, los no bautizados no son hijos de Dios. Entonces, aquí hay que entender esta parte. Todos son hijos de Dios en cuanto a que todos somos creados por Dios. Y ahí sí entran bautizados y no bautizados. Todo ser humano ha sido creado por Dios. Por lo tanto, tiene un tipo de paternidad Dios sobre ellos. Es decir, nosotros existimos gracias a Dios. Y en este sentido, sí, todo ser humano es hijo de Dios. Dios es padre de todos como creador. Me tendrán que presentar un ser humano que no ha sido creado por Dios. Que sería el único que no fuera padre, este hijo de Dios. Pero es una paternidad, vamos a decir, natural. La paternidad, vamos a decirlo, sobrenatural de la vida, de la gracia, viene evidentemente con el bautismo. Y ese sí. Eso solamente los bautizados somos hijos por la gracia y somos hijos adoptivos que se llaman. Entonces, eso para tenerlo claro, porque para saber lo que le debemos, tenemos que saber que le debemos ciertas cosas simplemente porque él es nuestro creador. Y le debemos varias cosas por el bautismo. Por el bautismo. Todos somos hijos de Dios en cuanto que somos creados de Dios. Pero todos somos hijos de Dios adoptivos en la gracia, que es algo mayor que ser simplemente creado. Vamos a decir, el hecho de que Dios nos haya creado a todos, eso significa que Dios nos ama. Pero el hecho de la adopción por la gracia, por el sacramento del bautismo, nos da oportunidad de vivir eternamente con él. Por eso el bautismo es indispensable. Tristemente, pues ahora, y más, en la comunidad latina, tú ves los bautismos y ya el niño casi trae bigote. Lo retardamos cuando ustedes ven en el pasado, o quizá las personas que tengan más edad se pueden recordar que el bautismo era, no se dejaba. O sea, apenas nacía, prontito, se hacía lo del bautismo. Ahora, ¿cómo ha pasado a ser el bautismo una cosa social? Uy, lo relativizamos y no sabemos lo que le estamos negando al ser humano al retardar el bautismo. Porque el bautismo tiene que ver con la salvación, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todos somos hijos amados de Dios, si creas o no creas en Dios, estés o no bautizado, Dios te ama. Pero, Dios no te impone la salvación. Si tú no quieres ser salvado, Él no. ¿Y cuál es la forma de decir, listo, quiero participar de la salvación de Dios? ¿Dónde arranca eso? Con el bautismo. Ok, entonces, para que entendamos esto, ahora, entendiendo esto, vamos a ver lo que le debemos a Dios. Mucho de lo que les voy a contar es, sobre todo tomado de Santo Tomás de Aquino, que ha sido uno de los doctores de la iglesia que más ha aportado a nivel teológico. Entonces, Santo Tomás habla de que lo que le debemos a Dios son varias cosas. Primero, le debemos honor. Y este honor consiste en varias cosas. Porque podemos decir, tú honras a Dios, le das honor a Dios, porque sabes que es padre, sabemos que le debemos honor a Dios. ¿De qué manera puedo saber si lo estoy honrando a Dios? Pues bueno, la primera forma, dice Santo Tomás de Aquino, que para saber si estás honrando a Dios, es la alabanza. La alabanza. Y en este sentido, yo, por ejemplo, en mi caso he tenido que ir aprendiendo un poco. Porque, por ejemplo, yo tengo una, por mi carácter también, entiendo más al aspecto del silencio, la vida, la oración contemplativa y todo eso. Y a veces, esto en mi adolescencia, tuve prejuicio, por ejemplo, para con la renovación carismática. Que la renovación carismática a veces excede en varias cosas, cierto. Pero también aquellos que no valoran un aporte de la renovación carismática como es la oración de alabanza, se equivocan. Pero, el que tiene miedo o le da vergüenza de alzar su voz para alabar a Dios, dudo que considere a Dios como padre. Además que hay unas incoherencias terribles, ¿eh? O sea, tú, sin problema, vas al estadio y gritas y apoyas a tu equipo de fútbol. Pero te da vergüenza elevar tu voz para alabar a Dios en público. O elevas tu voz para gritarle a un artista y a Dios te da pena. No, no, no. Uno de los ejemplos de que tú honras a Dios es que eres capaz de alabarlo con tu boca. Y alabarlo no es pedirle, no es agradecerle. Es un tipo de oración diferente. Por eso la alabanza es una oración que muestra un corazón más de hijo. Porque imagínate, ahorita se me está viendo un ejemplo. Yo suelo hacer un ejercicio en algún tipo de charla donde les digo qué cosa o persona que perdieran les devastaría. ¿Qué no aguantarías si perdieras? Entonces, algunos dicen que se mueran mis padres, los hijos, perder mi patrimonio, varias cuestiones. Yo una vez estaba haciendo eso en un retiro de adolescentes. Y yo les decía eso. Y generalmente cuando les digo, los escucho. A ver, a cualquier persona, pues no me gustaría perder a X persona o X cosa. Entonces, la conclusión que yo les digo, lo que a ti te devastaría perder, eso es tu Dios. Si a ti te devastaría perder a tu mamá, tu mamá es tu Dios. Si a ti te devastaría perder tu carro, tu carro es tu Dios. ¿Por qué? Porque el católico se afecta. Hombre, si me llaman y me dicen que mi mamá se murió, algo me debe de doler. Pero no me debe de devastar. Porque mi mamá no es la razón de mi vida para que me devasten. Me afecta, pero no me va a devastar. Si yo me devasto por la pérdida de un hijo, de mi esposa, de mis padres, de mis cosas, etc. Yo lo que estoy diciendo es que eso es mi Dios. Porque en el momento que me lo quitan, yo pierdo razón de vivir. Entonces, pero bueno. Les empecé a decir a los chicos. Y la mayoría dijo que sus padres, que le devastaría perder a sus padres. Entonces, antes de decirles esta conclusión que les acabo de decir. Bueno, pues sus padres son su Dios. Yo creo que el Espíritu Santo me iluminó y me puso en la cabeza. Pregúntales por qué. Y listo, les pregunté. A ver, ¿por qué se devastarían que se murieran sus padres, perder a sus padres? Y oh sorpresa. Me empiezan a salir con respuestas de estas. Y luego, ¿qué voy a comer? Y que, ¿en dónde voy a vivir? Y ¿qué voy a estudiar? Dios mío, estamos graves, ¿eh? Porque en pocas palabras yo les dije, ah caray. O sea, a tus padres no los amas por ellos mismos, sino por lo que recibes de ellos. Eso es grave. Eso es muy, muy grave. Es decir, tu amor es de conveniencia. Pues algo similar hacemos con Dios. Lo amamos tanto cuanto lo recibimos de Él. Pero a Dios no se le ama por lo que recibe de Él. A Dios se le ama por Él mismo. Porque si tú amas a Dios por lo que recibes de Él, tu fe tiene fecha de caducidad. Un día te juro de que se te va a acabar. Si tú estás amando a Dios por lo que recibes de Él, en su sabiduría Dios te puede retirar lo que te ha dado y ahí se acabó tu fe. A Dios se le ama por Él mismo. Y la oración de alabanza es una oración de amar a Dios por Él mismo. Porque cuando tú alabas, no le estás pidiendo. Ni siquiera le estás agradeciendo. ¿Qué estás haciendo? Reconociéndole que eres padre, glorificándolo, amándolo, alabándolo. Por eso la oración de alabanza, cuando yo entendí esto, dije, ah, caray. Esto de que yo juzgaba en mi adolescencia a los carismáticos por alabar a Dios. No, al contrario. Me estaban dejando ver que yo tenía un problema. Yo no amo a Dios porque tengo un problema en poderle decir, Señor, ¿sabes qué? Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, etc. Es decir, no pedirle, ni siquiera agradecerle, simplemente reconocerle, Señor, eres lo más grande. Piropearlo, vamos a decirlo, llenarlo de piropos. Esta es la gran contribución de la alabanza. Entonces, fíjate que Santo Tomás de Aquino dice, si tú quieres, nosotros le debemos a Dios honor. ¿Quieres saber si estás honrando a Dios? Revísate en cuanto a la alabanza. Revísate en cuanto a la alabanza. Ojo, esto no significa que esa es la parte donde yo creo que exageran lo de la renovación, que casi te presionan a la hora de la oración y levántalas en manos, hermanos, y no tengas pena, etc. Pues no tengo pena, pero no siento que el Espíritu Santo me esté haciendo que levante las manos. Pero lo estoy alabando en el interior, porque también dice la Sagrada Escritura con el profeta Isaías, este pueblo me alaba con la boca, pero me rechaza con el corazón. Entonces, también hay gente que mucho bla, 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 y alabado seas, y en el grupo de oración, etc., pero en su corazón no lo alaba. No lo reverencia a Dios, no lo honra a Dios. Entonces, hay que tener cuestión de que se tiene que alabar, pero la alabanza no solamente entra por la boca. Por ejemplo, yo soy muy sensible, por ejemplo, a la belleza de la naturaleza. Y, no sé, cuando voy manejando y todo ese tipo de cosas, a mí me nace una oración de alabanza. Cuando veo la belleza de la naturaleza, me nace una oración de alabanza como tal. O, por ejemplo, una vez le escuché a un sacerdote que él dice, de pronto quise olvidarme de estar platicando en la comida. Él es un religioso, o sea, come con más sacerdotes. Y se me ocurrió, en realidad, saborear lo que estoy comiendo. Y dice, la primera vez que hizo eso, agarró un durazno. Y dice, lo mordí. La textura, dice, qué impresionante lo que es un durazno. Estamos demasiado acostumbrados a las cosas. Y dice que lo primero, cuando se dio cuenta y tomó conciencia del durazno, lo primero que le nació, no se tuvo que preparar a hacer una oración, le brotó una oración. Entonces, pero fue una oración en silencio. ¿Por qué? Porque estaban hablando sus hermanos sacerdotes. No se va a poner alabar ahí en voz alta. Pero en el corazón estaba alabando al Señor. Qué grandiosidad tener, primero, de qué comer. Y segundo, este durazno. Acabo de venir de una comunidad más al centro de California, mayoritariamente campesinos. Y me estaba explicando, cómo, qué interesante, ciertos frutos en donde parece que ya están bien, pero no los puedes cortar porque no tienen la suficiente azúcar. Los tienen que dejar un poco más, pero ya a la vista parece bien. Entonces yo le preguntaba, en mi ignorancia, pero espérate, si lo arrancas, que los frutos no se maduran también. Dice, sí, se va a madurar, pero no va a tener la azúcar necesaria. Por eso no lo tenemos que arrancar. Entonces dice, cuando hay cierto calor, etc., ya te das cuenta que este tipo de fruto ya tiene más o menos la azúcar y ahora sí lo arrancas. Porque la cosa es que no es tanto de que se madure. Si lo cortas se va a madurar, pero se madura sin la azúcar ya. Necesita estar pegado. Entonces fíjate, a veces la sabiduría que hay detrás de todo este tipo de cuestiones, y atrás de esa fruta tú dices, la sabiduría, el poder de Dios, cómo puso las cosas así, que es para impresionarse. Y una vez le decía, hace mucho tiempo un director espiritual, le decía, pero yo no sé por qué puedo decir, qué hermoso atardecer, qué hermoso atardecer, qué hermosa naturaleza, y no pueda reconocer, por ejemplo, la belleza de una mujer. Y fíjate lo que me dijo, con mucha sabiduría, me dijo, mira, si es una amistad tuya, o un familiar, que no lo va a tomar con doble sentido, sino simplemente que tú, al ver la belleza de una mujer, alabes a Dios. Pero el problema está, imagínate, tú le dices eso a una muchacha, y esta muchacha no sé, tiene heridas emocionales, etc., y tú le dices, qué bonita estás, alabo a Dios por esa belleza, tú no tienes una segunda intención, pero ella, ella sí lo va a tomar así, entonces, y como tú no tienes una segunda intención, pues ya está que ella va a estar flotando, y todo eso, y esperando lo que no, porque tú le estás reconociendo la belleza, no porque pretendas otra cosa. Entonces, en ese caso, ¿qué me dijo mi director espiritual? Cuando veas una muchacha, una mujer, que sea bella, pues alaba a Dios en silencio, a menos de que haya mucha confianza, y que la otra persona no entienda que quieres otra cosa, etc., pues sí, díselo en público, pero si no, es un tipo de alabanza que no lo vas a hacer con la boca, y besas a una mujer bonita, y puedes pensar en silencio, bendito sea el Señor, etc. Eso ayudaría, por ejemplo, simplemente a los hombres a pensar, porque generalmente, si tú ves a una mujer guapa, y lo que piensas es porquería y media, pues imagínate, ¿será que tú tienes capacidad de alabar a Dios? Si ya pensaste porquería y media, y algunos descaradamente hasta lo dicen con la boca. No, no, un corazón que está tocado por el Espíritu Santo con la piedad, tiene capacidad de admirarse la belleza de Dios, y honrar a Dios a través de la alabanza, pero que te quede claro que la alabanza no solamente es con la boca, viene con el corazón, viene con el corazón. ¿Cómo sabemos también que honramos a Dios? Honramos a Dios en la pureza del propio cuerpo y el ajeno. Dice San Pablo en la primera carta a los corintios, han sido bien comprados, glorifiquen por tanto a Dios en su cuerpo. ¿Cómo tú honras a Dios en la medida de que cuidas y veneras tu cuerpo y el de los demás? Porque si eres hijo, en cuanto a criatura, tú sabes que tu cuerpo ha salido de las manos de Dios. Cuando tú maltratas a tu cuerpo con cualquier tipo de cosas, drogas, o sea, cualquier cosa que afecte a tu cuerpo, irresponsablemente, tú no estás honrando a Dios. Tú honras a Dios cuando cuidas tu cuerpo, pero también cuando cuidas el cuerpo del otro. Y volvemos a lo mismo también en el aspecto sexual. Si tú estás viendo el cuerpo del otro como un objeto, no estás honrando a Dios, le estás faltando el respeto a Dios como padre. Esto inclusive hasta en la paternidad natural o humana. Yo no entiendo, honestamente yo no entiendo, que, por ejemplo, una madre puede mentarle hasta de lo que se va a morir en un problema al esposo, pero a sus hijitos si los quiera mucho. ¿Y que no son tus hijos sino reflejo de tu esposo? ¿O qué crees? ¿Que son genéticamente solamente tuyos? Cuando tú ves a tu hijo, por muy divorciada, lo que quieras estés, estás viendo a tus hijos gracias a tu esposo. Por lo tanto, cuando una madre le habla pestes a sus hijos de su esposo, o viceversa, el esposo de la esposa, le están faltando el respeto al otro, le están faltando el respeto al propio hijo. Pues lo mismo es con la paternidad de Dios. Cuando yo puedo cuidar mucho mi cuerpo, mi salud, etcétera, y me vale un pepino, el cuerpo del otro, o lo utilizo, o lo uso como un objeto de placer, o para explotarlo, estaría honrando a Dios, ¿no? Porque honrar a Dios habla de la pureza del propio cuerpo y ajeno. Ahí podríamos meter inclusive otras cosas, pero ya me desviaría como el aspecto de la masturbación, etcétera. Tú no estás honrando tu cuerpo. Y un montón de cuestiones más, pero bueno, son otro tema. ¿Cómo también podemos honrar a Dios, o sabemos que honramos a Dios como padre? En la imitación de su paternidad. Si quiero honrar a Dios como padre, lo imito en su paternidad. ¿Y cuáles son tres elementos de la paternidad de Dios? Dios es padre primero porque nos ama. Si tú no amas, no estás honrando a Dios. ¿Por qué? Porque no lo estás imitando en algo que es fundamental de su paternidad. Si tú quieres honrar a Dios padre, lo imitas. Y Dios es padre porque nos ama, porque nos ama. De hecho, yo les menciono que hay diferentes tipos de amor. A veces confundimos, por ejemplo, el enamoramiento. A veces la gente cree que es amor. El enamoramiento ni siquiera amor es. Estar enamorado es un proceso químico cerebral. Aquí atrás tenemos una amígdala, que se llama, y se activa. Y cuando está esto, la parte frontal del cerebro medio se aplana, vamos a decirlo así, con términos más sencillos para que me entiendan. Por eso uno anda como bruto pensando en la persona en todo el rato. Está todo anestesiado porque está prendido esto. Eso no es amor, eso es una reacción química. Y estar enamorado, búsquenlo, para que vean que no estoy mintiendo en internet, dura más o menos como seis meses, ocho meses, y se apaga. Y luego se la vuelve a prender y se apaga. Quizás los más jóvenes pueden ver por qué tienen amigos que tienen a la novia y la novia ya corta y después seis meses regresa y luego recortan y luego regresan. Pues nada más están reaccionando por puro enamoramiento. Pero el amor es un acto de la voluntad. Ya explicarles los diferentes tipos de amores sería darles un tema sobre esto. Yo nada más me voy rapidito al amor más pleno y más perfecto. ¿Qué es el amor divino? ¿Y el amor divino qué es? No querer a la persona para sí, sino para Dios. Convertirte en un puente entre la persona amada y Dios. ¿Qué es esto? Porque yo honro a Dios como padre, lo imito en su paternidad. Y el mejor ejemplo de que Dios es padre es que nos ama. Y que porque nos ama, nos quiere dar lo mejor, que Él es Él mismo. Si tú quieres honrar a Dios, pregúntate si imitas a Dios en como Dios ama. En pocas palabras, pregúntate si tú te estás convirtiendo en un puente entre la persona amada y Dios. Porque hay personas que te pueden consentir, pero no están haciendo nada por tu salvación. Estrictamente no te están amando. El que imita a Dios en su paternidad es el que busca la salvación de los seres amados. Porque en final, es lo mejor que le puede dar. Más que la comida, más que las otras cosas que son importantes. Pero imagínate, ¿puedes darle algo mejor que Dios? ¿No? Entonces, honrar a Dios es imitarlo en el amor. Honrar a Dios es imitarlo en la misericordia también. Misericordia viene de dos palabras latinas miserere que significa miserable y corcordis que significa corazón. Dios es misericordioso porque con su corazón nos ama a nosotros que somos miserables. Es decir, que no lo merecemos. El amor de Dios no nos lo merecemos. Entonces, si tú vas a honrar a Dios, pregúntate si amas como Dios. Y ahí es donde, como decimos en México, la puerca torció el rabo. Porque es muy fácil amar a los tuyos. Pero cuando eres ofendido, rechazado, excluido, ah, pues ese no se merece tu amor. Pero adivina qué. ¿Quieres honrar a Dios? Tienes que tener misericordia de esa persona. Que no significa, no significa aplaudirle lo malo. El mejor ejemplo del amor misericordioso de Dios Padre lo pueden ver en pocas palabras en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo no se merecía nada. Y ni siquiera lo recibió como siervo. Sino hasta fiesta le hizo. Pero le hizo fiesta a su conversión, no al pecado. Dios nunca aplaude el pecado. Dios ama con amor misericordioso precisamente al que no lo merece precisamente para liberarlo del pecado. Se condena a pecado más no pecador. Entonces, cuando tú amas pero no amas con misericordia, pues adivina qué, no estás honrando a Dios. Porque no lo estás imitando en su amor misericordioso. Y, tercero, si tú amas a Dios como Padre, lo honras imitándolo en su paternidad y su paternidad en tercer paso es que tú lo imitas en su perfección. Jesús le dice a la gente sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto. Así que ese mentado refrán de que nadie es perfecto, nadie es perfecto. ¿Qué es la manera como para decir no me quiero perfeccionar? Es una manera del mediocre siempre se va a defender pero es que nadie es perfecto, nadie es perfecto. Listo, pero estamos llamados a ser perfectos. Ahora, no hay que confundir perfección con perfeccionismo. Perfección, de hecho, algunas Biblias ya no traducen como sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto, sino traducen sean santos como su Padre del Cielo es santo. Porque en realidad la perfección es la santidad y ojo, la santidad no significa que no caigas, sino que llevas dando la pelea y cada vez te configuras más con Jesús. Ser santo es asemejarte a Jesús y mientras estés en la pelea vas bien. ¿Cuál es el perfeccionista o el perfeccionismo? El perfeccionismo es el que quiere todo cuadriculado. Hasta caen gordos los perfeccionistas en este sentido. Cuando se tratan de cuestiones del Espíritu se equivocan. Entonces, tú tienes que aspirar a ser todo lo santo que Dios quiere que seas. No podemos quedarnos en mediocridad porque si tú honras a Dios lo tienes que imitar en su paternidad y su paternidad es perfecta, santa. Tenemos que tirarle a eso. Aunque lo veamos lejos, pero le tenemos que tirar a eso. Cuando tú ya te rebajas el nivel de santidad al que tienes que llegar no estás honrando a Dios, le estás faltando el respeto a Dios como padre. Siguiente forma de honrar a Dios dice Santo Tomás de Aquino en la obediencia se puede demostrar que tú honras a Dios en la obediencia. Una virtud que evidentemente está pasada de moda hasta dentro de la iglesia porque somos tan autosuficientes que uno puede decir ¿pero por qué nos parecemos tanto a Satanás que cuando a Satanás se le dijo que tenía que adorar a Jesús? ¿Qué respondió? Non serviam, no serviré. Ahí es donde la rebeldía de Satanás y de los demás se condenaron. Por eso, por un acto de desobediencia cayeron en los demonios. Los primeros seres humanos cayeron por un acto de desobediencia. Pueden comer de todo menos de este. Nos vale quesadilla hago esto. Esta actitud de hacer lo que se me venga la gana de que se me pega la gana fíjense una de las cosas de lo del retiro se les ponen reglas en eso. Al final quizá hagamos un recuento pero muchas veces si tú violaste el silencio la reverencia te pusiste a hacer otras cosas que no tendrías que estar haciendo y lo hiciste pues yo dudaría que realmente obedecieras a Dios. Sin cosas tan sencillas no las podemos obedecer y el acto de desobediencia es el acto que más se asemeja al Satanás. Dice la Sagrada Escritura que Cristo nos amó hasta el extremo pero por obediencia que tuvo una muerte de cruz pero por obediencia a la desobediencia de Satanás vino la obediencia de Jesús a la desobediencia de Eva vino la obediencia de la Virgen María la obediencia es clave cuando tú desobedeces cuando no tienes capacidad de obedecer sobre todo en cosas rectas santas que para acabarlas te benefician a ti pues primero te haces daño tú y segundo le faltas el respeto a la paternidad de Dios porque si quieres honrar a Dios tienes que saber obedecerlo entonces pero podríamos decir pero por qué me gusta que Santo Tomás de Aquino da cuatro razones por qué quieres obedecer te tendría que bastar pues por qué es tu padre por qué es Dios pero bueno para los que no ahí van cuatro opciones por qué hay que obedecer a Dios dice Santo Tomás Santo Tomás de Aquino la primera precisamente la que les acabo de decir por su dominio tienes que obedecer a Dios por su dominio es decir porque es Dios punto por eso los que tienen problema en obedecer en el fondo se creen dioses de sí mismos no se declaran como dioses pero cuando te vale que estás diciendo pues allá Dios no no tú obedeces a Dios porque él es Dios tú no eres Dios que te quede claro segunda razón por la que hay que obedecer por su ejemplo es decir cuál es el ejemplo que Dios nos ha dado la obediencia de Jesús entonces yo obedezco por imitarlo tercera por su conveniencia a ver volvemos a lo que les había dicho en la lección divina será que si obedeces a Dios vas a ser el más infeliz de los infelices Dios te puede mandar algo que vaya en contra de tu felicidad pues no o sea es que si si quieres obedecer a Dios mínimo que te enteres que es porque lo que más te conviene porque siempre lo que Dios pide siempre será lo mejor entonces ¿por qué quieres obedecer? porque es lo que más te conviene cálale a hacer otra cosa diferente a obedecer a Dios y a ver en qué terminas al principio te puede ir muy bien pero al final todo cae por su propio peso en cambio tú puedes obedecer a Dios y terminar crucificado pero Jesús terminó crucificado no resucitó esa es la gran diferencia que al obedecer a Dios la cosa quizá al principio no pinte tan bien pero siempre será lo mejor la última palabra de los que obedecen siempre será una palabra de salvación en cambio los que hacen lo que se les venga la gana ah pero no estoy haciendo cosas malas etcétera lo que tú quieres y gustas pero no estás obedeciendo al final te termina afectando aunque al principio pareciera que tú tienes control de eso y cuarta ¿por qué tenemos que obedecer? dice Santo Tomás de Aquino por un aspecto de reparación esto es como cuando tu mamá te dice no te subas al árbol no te subas al árbol no te subas al árbol te subes y te caes te partes un brazo acto seguido tú dices lo mínimo que tengo que hacer ahora es obedecerlo ¿para qué? para reparar el desastre que hice de mi desobediencia entonces la cuarta cosa es yo tengo que obedecer a Dios no solamente por honrarlo sino porque al obedecerlo reparo mis faltas el obediente va reparando sus faltas porque que fueron tus faltas y tus pecados sino actos de desobediencia cuando obedeces ¿qué estás haciendo? tratando de reparar tus desobediencias ¿verdad? ahora vamos a darle una repasadita al aspecto del Padre Nuestro ¿verdad? porque es curioso que cuando se le pidió a Jesús que nos enseñara a orar fue Él el que nos dijo que habría que decirle Padre no como en el Antiguo Testamento Dios Todopoderoso Adonai Shaddai no, no, no Padre Padre dice Santo Tomás de Aquino tal humildad se practica en esta oración del Padre Nuestro que es la oración más perfecta porque hay verdadera humildad cuando nada fincamos en nuestras propias fuerzas y sólo del divino poder esperamos obtenerlo todo como el niño chiquito que le piden en el kinder que traiga cuadernos plumas etc Él no sabe ni a cuánto está el dólar ni de crisis económicas va con el papá y confiadamente le dice necesito esto el Padre Nuestro es la oración de la confianza de decir yo sé que tú puedes solventar lo que se necesita como tal hay una confianza entonces pero vamos a desmenuzarlo para que de hoy en adelante pues el Padre Nuestro sea un reflejo de que amamos a Dios como Padre de que honramos a Dios como Padre porque muchas veces pues es pura cantaleta lo que estamos haciendo empezamos con Padre Nuestro al decir Padre Nuestro que le estamos diciendo que es nuestro creador y que es nuestro Padre nos ha hecho hijos por el bautismo estamos diciendo las dos cosas que acabamos de ver ahorita al principio al decir Padre Nuestro cuando tú digas empiezas Padre Nuestro lo que tienes que pensar es he salido de las manos de Dios y tengo salvación gracias al sacramento del bautismo pero también al decir Padre Nuestro que se te venga a la cabeza que todos somos hermanos repetimos nuevamente no nos enseñó a decir Padre Mío sino Padre Nuestro así que vendría muy ad hoc la pregunta que Dios le hizo a Caín 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 ¿Dónde está tu hermano? y fíjate que responde Caín ¿Acaso soy guardián de mi hermano? ¿Sí? ¿Eres guardián de tu hermano? No puedes estar diciendo Padre Nuestro si te vale un comino tu hermano porque ese hermano también es hijo de ese al que tú llamas Padre que estás en el cielo que estás en el cielo ¿Qué significa esto? Pues un montón de cosas pero estoy tratando de resumir algo que estás en el cielo significa que nuestra mirada y oración apunta al cielo si le estamos diciendo Padre Nuestro pero no le estás diciendo Padre Nuestro mirando hacia el suelo si le estás diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo tú hablas con la persona y le miras a los ojos o a la cara o no puedes estar hablando con una persona y yo mirando para acá si le estoy diciendo Padre Nuestro le estoy hablando a alguien ¿Y dónde está ese alguien? Yo le digo en el cielo ¿Qué significa esto? Que cuando yo le digo que estás en el cielo estoy diciendo que mi oración siempre tiene que apuntar al cielo que mi meta es el cielo dice San Pablo si nuestra esperanza solo es para esta tierra somos los más desdichados o sea si solamente tú amas a Dios por la esperanza que te da aquí en la tierra en que vas a comer en las cosas terrenales somos los más fregados nuestra esperanza parte de decir el Señor es providente es un Padre providente en nuestras necesidades aquí en la tierra pero sobre todo es providente en lo más importante que es en la salvación que es realmente nuestro último destino aquí somos peregrinos aquí estamos de paso entonces si valoras a Dios solamente por su providencia aquí en la tierra no pues le estás dando una rebajadota por eso cuando tú dices Padre Nuestro que estás en el cielo estás diciendo lo más grande que me da Dios es el cielo ahí le tengo que apuntar para ahí son mis tiros ¿Ve? ¿Y por qué? porque hay un misterio que si nosotros lo entendiéramos es que tendríamos que llorar cada vez que pensemos en esto voy a soltar primero una pregunta que evidentemente me la respondan con honestidad ¿Alguien sabe la fecha de su bautismo? ¿Alguien sabe 24 de diciembre? 13 de diciembre 13 de diciembre ¿Eh? Pienso que No, no, no pienso seguro Bueno, seguro es que en el momento que Dios me entró en el vientre de mi mano No, no, el bautismo Oh, el bautismo Ah, no, no sé Fecha de bautismo No, fecha de nacimiento El día quien con plena 100% de seguridad puede decir me bautizaron esta fecha No, no yo necesito fecha completa No, ¿por qué? Esto verdaderamente es grave hermanos ¿Por qué? Miren, yo personalmente celebro más mi bautismo que mi nacimiento porque cuando te enteras les voy a dar nada más un poquito sobre el bautismo pero cuando te enteras lo que es el bautismo yo les puedo decir no hay cosa más grande que ha recibido un ser humano como el bautismo Ni siquiera la Eucaristía ni el matrimonio ni la confirmación porque adivina qué tú no puedes recibir eso si antes no estás bautizado No hay nada más grande que pueda recibir un ser humano que el bautismo Y que no sepamos ni siquiera qué fecha es qué día es qué pasa en el bautismo nomás por darle una repasadita el ritual dice el padre el sacerdote o el diácono también puede bautizar les dicen a los papás y los padrinos ¿qué quieren para el niño? Y ellos dicen el bautismo y se pregunta ¿y qué da el bautismo? Y se responde la vida eterna ¿cuál es otra forma de decir el cielo? vida eterna no se están captando o sea nosotros ya recibimos el cielo aunque dice el Papa Benedicto en semilla en el bautismo inclusive en una encíclica el Papa Benedicto dice a diferencia de los protestantes los protestantes quieren ir al cielo desde luego pero quieren ir al cielo como una realidad que todavía no conocen el católico no debería ser así el católico debería decir el cielo porque ya tiene el cielo adentro tiene la vida eterna en semillita que con los demás sacramentos con la caridad va creciendo eso pero el católico no quiere ir al cielo como una cosa que no conoce ¿cómo que no conoces? la llevas adentro tienes vida eterna y el Papa por eso dice por eso los primeros mártires no tenían miedo a que les quitaran sus posesiones a que los martirizaran a que les quitaran la vida ¿por qué? porque lo más importante no se lo podían quitar la vida eterna no me la quites hermano me puedes torturar me puedes quitar mis posesiones me puedes matar a mis seres queridos podrás ser pero la vida eterna que he recibido en el bautismo no me la quita nadie entonces fíjate si en el bautismo recibiste el cielo en semillita si quieres la vida eterna en semillita es que mira si estamos como estamos como católicos muy posiblemente es porque ni siquiera profundizamos en lo que hemos recibido como bautismo santificado santificado sea tu nombre ¿qué estamos diciendo cuando le decimos santificado sea tu nombre? ante todo lo que estamos diciendo que el poder del nombre de Dios es eterno es inmenso el nombre de Dios tiene poder tan es así que los judíos no pronuncian el nombre de Dios no lo pronuncian tienen cuatro letras ¿ya? que son impronunciables que los protestantes le dicen Jehová al traducir esas cuatro letras nosotros decimos Yahvé pero los judíos ni siquiera lo pronuncian cuando se refieren a Dios lo pueden ver en el antiguo testamento le dicen Adonai el Shaddai Elohim pero todo eso no es el nombre de Dios es decirle Señor el Dios de los ejércitos etcétera son adjetivos el judío tiene tanta reverencia por el nombre de Dios que ni siquiera lo puede pronunciar nosotros tenemos ¿por qué? porque nosotros el judío no acepta a Jesús ¿ya? y Jesús ya se ha encarnado y se ha hecho uno con nosotros y nos ha dicho que le tenemos que decir Padre que no es impronunciable el nombre de Dios no lo dice Jesús en pocas palabras pero esto es para empezar a entender lo sagrado del nombre de Dios fíjate lo que dice este también el mismo Jesús en mi nombre expulsarán demonios hablarán lenguas cogerán serpientes etcétera y no les harán daño ¿cómo será el poder de Dios? que solamente en el nombre de Dios se pueden obrar este tipo de cosas San Pablo también dice al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra en todas partes al solo mencionar el nombre de Dios cuando estoy diciendo en el Padre Nuestro santificado sea tu nombre se me viene a la cabeza eso que el nombre de Dios es sumamente poderoso un amigo que es exorcista un sacerdote él él dice que cuando le preguntan le dicen ¿qué pasa si algún demonio o algún espíritu me molesta la noche y no tengo agua bendita etcétera dice mira basta pronunciar con amor y reverencia el nombre de Jesús eso no lo aguanta ningún demonio o sea el poder del nombre de Jesús el poder del nombre de Dios hace temblar los abismos enteros cuando yo digo santificado sea tu nombre al rezar el Padre Nuestro estoy pensando en eso o peor aún ¿cuántos se atreven a violar el mandamiento no jurarás en nombre de Dios en vano ¿cuántos se atreven a agarrar el nombre de Dios para chistes y algunos inclusive chistes groseros gravísimo porque el nombre de Dios es santo y tiene poder cuando tú te estás burlando del nombre de Dios cuidado yo no sé cómo te va a ir el día del juicio o cuando juras algo en mentira porque fíjate dice no jurarás en nombre de Dios en vano no es el hecho de que no jurarás por eso todavía en algunas cortes que se respeta la palabra de Dios para obligarte de alguna manera a decir la verdad se jura con la Biblia se jura con la Biblia hay algunos sacerdotes que pueden también hacerles juramento a ciertas personas pero si tú juras sobre algo que es mentira pobre de ti pobre de ti te estás metiendo con el poder del nombre de Dios entonces cuidado porque rezamos el Padre Nuestro y no nos damos cuenta de que cuando decimos santificado sea tu nombre es el poder del nombre de Dios el respeto la reverencia que tenemos que tener del nombre de Dios venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino cuando estábamos diciendo venga a nosotros tu reino ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo si estamos hablando de reino ¿quién es el que dirige un reino? el rey se llama reino es por eso que hay un rey es decir cuando le digo venga a nosotros tu reino lo primero que le estoy diciendo es tú eres mi rey pero no de manera romanticona tú eres mi rey así como la novia le dice el novio tú eres mi rey no, no se trata de eso se trata de que verdaderamente como rey tú tienes poder sobre mí tú me puedes mandar soy pertenencia tuya es lo que le estoy diciendo venga a nosotros tu reino es ante todo que te reconozco como rey como soberano de mi vida que el que tiene derecho sobre mi vida y a mandarme y hacer lo que tú quieras eres tú eso es lo que le estamos diciendo ahora el reino de Dios Jesús dice que ya está aquí pero en teología se dice una expresión el reino de Dios y ya está aquí pero todavía no como, como, como está o no está si está porque lo inauguró el Señor el reino de Dios ya vino con nuestro Señor pero todavía no está en su plenitud ¿por qué? porque vendrá completamente en su segunda venida en la parucía entonces por eso estamos como en un parto expectantes ya está el reino de Dios entre nosotros pero todavía no está cumplido hasta que se someta todo bajo su poder por eso la oración que más decían los primeros cristianos es Maranatá ven Señor Jesús ven Señor Jesús le están diciendo venga a tu reino ven Señor Jesús ¿por qué? porque le estamos diciendo ya necesitamos que tú domines sobre todo con la salvación nuestro Señor ya le puso un estate quieto a Satanás un estate quieto a la muerte etcétera pero todavía estamos en la libertad y nosotros unirnos a Satanás y a la muerte y al pecado y todo eso por eso cuando decimos venga a nosotros tu reino le estamos diciendo si verdaderamente tenemos piedad es me someto Señor a tu lógica a la buena porque el que no se somete a la lógica de Dios a la buena se va a someter a la mala porque en la segunda parucía todo va a ser sometido a los pies del Señor entonces más te vale que mejor en el Padre Nuestro tú le digas somete lo que tú quieras Señor porque si no es a la buena a la mala vas a ser sometido porque en la parucía todo ahí ya se va a cerrar el ciclo todo va a estar bajo los pies de Cristo evidentemente unos a la mala para condenación y para bien aquellos que como hijos le decían venga a nosotros tu reino también cuando decimos venga a nosotros tu reino le estamos suplicando porque sabemos que somos frágiles es como este no sé te sientes muy frágil a nivel sentimental con tu novia pero sabes que ya casándote te daría una seguridad de aquí a que te casas tú dirías ojalá ya pronto llegue mi boda etcétera porque quiero amarrarme bien con esta persona y no andar de aquí a que llegue la boda de que de que sea frágil porque me conozco más o menos también cuando le decimos hágase este perdón venga a nosotros tu reino le estamos diciendo Señor ven pronto no solamente porque quiero que ya gobierne sobre todo porque se cierre el ciclo de la salvación sino porque soy tan frágil cada día que pasa hay un riesgo de que te niegue entonces yo te digo ven Señor Jesús venga a nosotros tu reino porque soy frágil y mientras sea frágil pues siempre el tiempo para mí será pues un aspecto de decir de sosobras decir no sé entonces muchas veces Dios me queda claro que puede tomar la vida de una persona precisamente porque esta persona dice ¿sabes qué? como decía Santo Domingo Sabio el niño este que tenía San Juan Bosco Santo Domingo Sabio decía morir antes que pecar ¿quién se atrevería a eso decirle Señor ¿sabes qué? prefiero que vengas por mí a que peque si voy a pecar mejor llévame mejor llévame eso es un alma de hijo entonces venga a nosotros tu reino ¿por qué? porque también me sé frágil me sé frágil y con decirte venga a nosotros tu reino es Señor ven pronto porque somos frágiles porque al día de mañana te podemos fallar ahorita estamos muy fieles pero mañana no sabemos venga venga pronto hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo esto sonaría a veces como hágase tu voluntad este en San José como en Oakland y no se trata tanto de eso no es un aspecto espacial sino un aspecto de una realidad que existe en una parte y en otra no cuando le decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo estamos siendo que nos dé la gracia de hacer las cosas que los santos hacen en el cielo porque todos los ángeles y todos los santos hacen ya ahora perfectamente la voluntad de Dios cuando le decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo le estamos diciendo señor dame la oportunidad de hacer la voluntad igualitito como los santos y los ángeles la están haciendo ahorita en el cielo no a medias ni nada no 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 quiero hacer tu voluntad igualito como lo están haciendo los ángeles y los santos en el cielo es decir de forma perfecta esto porque porque le pido que se haga su voluntad porque desconfío nuevamente de mi prudencia yo no quiero hacer mi voluntad porque la voluntad de Dios es la perfecta porque el querer de Dios siempre es santificarnos fíjate lo hacen ya de manera perfecta los ángeles los ángeles y los santos ya no pueden no hacer la voluntad de Dios ellos ya están salvados pero los ángeles por ejemplo no están completamente o sea también los ángeles van a tener ese segundo juicio en la parucía ya tuvieron su juicio personal los santos también ya tuvieron su juicio personal pero por ejemplo sabemos que interceden por eso todo lo que hagan los ángeles y los santos por interceder por nosotros eso se les va a tomar en cuenta también el día de la parucía de la segunda venida de Jesús por lo tanto tendrán inclusive mayor mérito todavía en el juicio final pero igual los demonios los demonios están condenados pero todo lo que haya hecho un demonio para para que un ser humano se perdiera en el juicio final se le va a cobrar eso también a él ya está condenado pero le va a ir peor todavía de hecho en los casos de posesión satánica se ve esa parte que ellos mismos saben y a veces se resisten a salir porque saben que eso ya se le va a tomar en cuenta para mal de por sí ya está fregado en el infierno y en el juicio final le va a ir peor ¿por qué? porque hacer la voluntad de Dios por ejemplo en el cielo será eternamente y cada vez que hace la voluntad de Dios te perfeccionas más te perfeccionas más te perfeccionas más te santificas más pero bueno no me voy a tener ahí mucho ya tengo yo recientemente acabo de dar un retiro creo son como cinco pláticas sobre la voluntad de Dios la pueden encontrar en mi website al final les doy toda mi información y si alguien quiere profundizar cómo hacer la voluntad de Dios y el tema de la voluntad de Dios ya tengo un retiro como de cinco charlas danos el pan de cada día danos el pan de cada día fíjate hasta antes de esto no pedías nada para ti cuando se le acerquen a Jesús Señor enséñanos a orar en pocas palabras lo primero que está diciendo el Señor es no pienses lo primero si vas a orar no pienses en ti piensa en mi fíjate Padre nuestro Él que estás en el cielo Él santificado sea tu nombre Él venga a nosotros tu reino Él hágase tu voluntad Él en la tierra como en el cielo danos el pan de cada día hasta la mitad pedimos para nosotros ahora yo estoy seguro porque hay otras parroquias pero yo estoy seguro que ustedes cuando entran al Santísimo o entran a su iglesia lo primero que le dicen al Señor es Señor ¿en qué te puedo complacer? ¿cuál es tu voluntad? alabado seas en otras parroquias es la pura pedidera desde el arranque ¿va? lo primero que nos enseña el Padre nuestro Jesús es lo más fundamental no eres tú sino Dios fíjate hasta dónde hacemos la primera petición para nosotros hasta la mitad danos el pan de cada día es decir que si tú le pides algo para ti a Dios y antes no has pensado en Él fíjate Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra todo tiene que ver con Él pues lo más seguro es de que te estás equivocando la manera de orar ya desde el puro arranque piensas en ti ¿qué decimos cuando decimos danos el pan de cada día? lo que estamos diciendo es que primero el pan es símbolo de fortaleza los que han ayunado lo pueden estar viendo mejor los que se están alimentando bien pues chance ni lo notan pero el que está ahorita pan y agua se está dando cuenta que ese pan es sagrado que ese pan hace la diferencia entonces cuando le decimos danos el pan de cada día nos estamos reconociendo frágiles y decimos si tú no me das fortaleza física espiritual yo me muero de hambre tanto física y espiritualmente tú eres mi proveedor le estamos diciendo tú eres mi proveedor además como se los dije en una de las charlas el día de ayer le estamos pidiendo el pan de cada día no la panadería que es el otro vicio cuando yo le digo el pan de cada día le estoy diciendo señor dame lo esencial punto lo esencial significa que no le pidemos pidamos a Dios para acumular si Dios te bendice tienes que entender que no es para que acumules sino para que sirvas y seas más generoso y esto en todos los sentidos si Dios te bendice económicamente es para que engordes tus cuentas de banco no sino para que seas generoso con los que ni siquiera tienen lo básico para que generes empleos para que un montón de cuestiones que tienes porque para ti solamente es el pan de cada día miren una vez en una parroquia me corrieron por estar diciendo cuestiones de doctrina social de la iglesia o sea van en contra de la propia iglesia pero como era una parroquia así de de cash bastante dinerito y era gente pues muchos empresarios y todo ese tipo de cosas y yo les empiezo a decir por ejemplo cosas de principios de la doctrina social de la iglesia por ejemplo un empresario si tú eres imagínate que tienes tu empresa y se te viene una crisis económica ¿qué haces? hoy por hoy si un empresario pasa una crisis recorta personal el católico no tiene que ser así el empresario católico deja de tener ganancias vive con lo necesario pero no corre a un trabajador dime ¿qué empresario hace eso? ¿qué empresario dice? ¿sabes qué? durante estos próximos meses como estamos en crisis no voy a tener ganancias nada más voy a tener lo necesario para alimentar a mi familia etcétera pero no voy a tener ganancias pero para que no despida una persona porque despedir una persona es quitarle lo necesario ya si ni así puedes bueno ya ahí se puede justificar pero ¿cuántos empresarios corren empleados porque no les bajen sus ganancias o sea no están perdiendo o sea lo que no quieren o sea no le quieren rebajar las ganancias pero espérate no te mueres tú de hambre y al quitarle el empleo a esta persona sí pues se molestaron ahí hablaban con el párroco etcétera y son catoliquísimos cuando yo digo danos el pan de cada día estamos diciendo señor entiendo que el ser humano que yo como católico tengo que trabajar solamente por lo necesario ¿puedo tener más de lo necesario? sí pero ya no es para mí es para administrarlo para generar empleos para otras cosas no puedo estar pensando en acumular tengo que estar pensando en ser más generoso sí Dios me ha bendecido con abundancia de cualquier tipo ¿por qué? porque en lo general hay una regla cuando tú acumulas muy frecuentemente a otros les falta lo necesario imagínate que somos 50 y hay 50 panes y yo agarro 3 en automático ¿qué podemos deducir? que 3 no van a comer que 3 no van a comer el acumular generalmente va ligado a generar por eso estamos viviendo en un tiempo en donde el rico es más rico y el pobre cada vez es más pobre ya la clase media está casi desapareciendo o eres muy abundante o muy pobre y lo peor que de esto se agarran otros que son todavía peores que son los socialistas y los comunistas el socialismo y el comunismo es terrible pero espérate ¿no tendrían tanto poder estos socialistas si los capitalistas no generaran este tipo de desigualdad? a este tipo de desigualdad le llamaba del capitalismo Juan Pablo II le llamaba capitalismo salvaje porque no se puede entender que el rico sea más rico y el pobre más pobre entonces fíjate todo lo que se simplemente al decir danos el pan de cada día también al decir danos el pan de cada día estamos diciendo que creemos en la providencia de Dios el capítulo 12 de San Lucas que es uno de mis favoritos de toda la Biblia miren las aves del cielo no trabajan y Dios les provee miren los lirios del campo no trabajan y miren están más bellos que hasta las construcciones de Sanomón cada día tienes por su peso si a los animales Dios les da ese sustento imagínense cuanto más a ustedes que valen más que los pájaros eso se oye muy bonito pero quien vive con esa confianza decir tengo un padre providente que no significa ser un aragán está claro creo en la providencia de Dios y que haces pues nomás me rasco la panza y espero que llegue la providencia de Dios a eso nos está refiriendo es decir que tú haces lo que te toca de tu parte y después confías que tienes un padre providente ahora bien y esto yo les digo por experiencia por ejemplo yo todo mi servicio misionero es gratuito yo no tengo tarifas no tengo cuotas la providencia de Dios viene a veces por una donación cosas así pero yo no pongo precio absolutamente nada ni una charla ni a mis CDs ni a nada entonces tengo una experiencia de la providencia de Dios y les tengo que decir honestamente el 90% oye yo creo que el 99% Dios te da más de lo que necesitas yo te puedo decir te da más de lo que necesitas o sea yo doy un pan y me regresan tres esa siempre ha sido mi experiencia Dios su providencia no se queda con nada siempre es sumamente generoso pero el 1% a veces no regresa nada y entonces yo una vez reflexionando cuando había pasado por esas yo pregunto ah entonces Dios no cumplió porque en esta no regresó los tres panes ni siquiera uno me quedé sin nada decir no voy a comer y te das cuenta que no sigue habiendo providencia ahí en qué sentido si yo tengo mi mayor tesoro Jesús y asemejarme a Jesús Jesús una vez se le acercaron a él un joven y le dijo te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le respondió los pájaros tienen nido y las zorras madrigueras pero el hijo del hombre no tiene ni donde reclinar la cabeza es decir que cuando Dios no permite que su providencia venga en especie me está dando el privilegio de pasar por la pobreza que él pasó y eso es mejor que me hubiera llegado pan pero para eso tienes que amarlo a él para sentir que es más privilegio pasar por la pobreza de Jesús que te hayan llegado pan y bendición si tú has tenido precariedad de ese tipo como la has procesado Dios se olvidó de nosotros etcétera no chance y te está diciendo te estoy dando algo más y mejor que recibir pan que compartas la pobreza que yo viví aquí en la tierra sobre todo cuando has trabajado etcétera y tú dices tendría que haber algo pero para eso hay que amar al Señor para eso hay que amar al Señor pero repito nuevamente el 99% se los aseguro que cuando tú haces lo que te toca y realmente confías en la providencia de Dios tenemos hasta de sobra Dios es demasiado providente pobres de aquellos que hablan de la providencia y en realidad no pueden darme un solo ejemplo de la providencia porque siempre andan con el colchoncito atrás poniéndose por si no mete la mano Dios etcétera eso no es creer y confiar en el Señor perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden para empezar la traducción original dice perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que a nuestros deudores las dos traducciones también pero vamos a darle primero el sentido de la deuda cuando yo digo perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos así a los que nos ofenden y lo pongan en deuda esto lo entendió la iglesia desde el principio de no a la usura todos entienden lo que es usura o no ok la usura es lo que básicamente por ejemplo muchos bancos etcétera prestamistas hacen que te prestan y después te aniquilan con los intereses eso es un usurero que te hace un bien pero nada más para sacarte más ventaja de lo que realmente te ha ayudado y fíjate aquí dice no hay que perdonar deudas incluyendo económicas en ciertos casos hay que discernir no todas pero hay que entender que perdonar las ofensas en original el Padre Nuestro dice perdona nuestras deudas y esto afecta la parte económica pero también se me viene a la mente algo bien interesante por ejemplo me ha tocado a mí me han estafado un montón de veces personas tanto en renta cositas así de que uno renta y ya no les ponen o no les regresan el 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 depósito este y un montón de cuestiones yo trato de decirle señor no le cuentes esto ¿por qué? porque defraudar al que de por sí no tiene se llama que es un pecado que clama al cielo si tú le robas iba a decir Steve Jobs pero ya se murió ¿cómo se llama el nuevo? de Apple Tim Cook o o el de Microsoft bueno tienen ahí en Silicon Valley y todas estas empresas y tú les robas un millón a Paypal o a Apple o a Amazon ¿qué es un millón para ellos? es un pelo o medio pelo está mal al estar robando está mal por el hecho de robar pero ¿qué pasa si tú le robas cinco dólares a una viejita que solamente tiene cinco dólares? el robo también pero espérate ahí le estás robando todo ahí estás afectando al pobre esto es gravísimo tiene que ver con el aspecto de la usura también sacar ventaja del que de por sí está fregado terrible y nuestra comunidad latina se luce con eso vendes carros y le dices que el carro está así así y así y la mitad es mentira y eres mecánico y le arreglas una cosa pero le descompones otra para tenerlo como cliente y le dices a tu abuelita o a tu mamá o a otra persona adulta que no sabe mucho de tecnología le vendo mi iPhone y tu iPhone vale 300 dólares y tú le dices se lo dejo barato 350 pobre de ti cuando estás abusando de esa manera de la ignorancia o la pobreza de la gente te estás haciendo deudor delante de Dios son pecados que claman al cielo no puedes estafar no puedes sacar ventaja de esta manera deshonesta ni del rico aunque con el rico sería un pecado a secas pero cuando se lo haces al pobre cuando se lo haces al pobre esto es grave 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 al pobre al contrario tendrías que perdonarle la deuda no solamente no este explotarlo más sino perdonarle ahora evidentemente también esto significa las ofensas cualquier tipo de ofensas y porque decimos perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden porque evidentemente Dios nos perdona todo pero tenemos el texto evangélico de aquella persona que le debía mucho a su amo y su amo se lo perdonó pero a la salida que hace este hombre se encuentra un deudor suyo y dice que casi lo ahorca o sea y que le dice el dueño hombre yo te perdoné eso que no tendrías que hacer eso con el que te debía pues igual en cualquier ofensa que te hayan hecho cualquiera por eso no hay una sola razón por la cual un católico no pueda perdonar diferente a reconciliarse ahorita les voy a decir la diferencia pero el que no perdona no será perdonado por Dios oye pero me mató un hijo si no lo perdonas no vas a recibir perdón de Dios pero que abusó de mí si no lo perdonas no vas a recibir perdón de Dios habrá misericordia solamente para quien practicó la misericordia no hay una sola razón por la cual yo pueda decir no perdono porque tendrías que primero mirarte que Dios te ha perdonado de quizá eso o hasta más ahora que es la diferencia la reconciliación no estamos obligados a la reconciliación con todos la mujer que es golpeada por el esposo porque es un alcohólico etcétera entonces ya lo saca listo y a los tres días regresa ahí con su ramo de flores perdóname etcétera ella lo tiene que perdonar si pero eso significa que pase a la casa nuevamente no dame garantías de que vas a crecer en esto de que vas a ir con los alcohólicos anónimos ya la reconciliación necesita garantías pero el perdón no necesita absolutamente nada solamente necesita que te recuerdes que Dios está perdonado tú le puedes decir a tu viejo listo te perdono de la madrina que me pusiste cuando estabas borracho pero reconciliarnos necesito ver que haya un cambio que va a haber un proceso entonces no confundamos perdón con reconciliación el perdón no hay justificación para no hacerlo si tú no has perdonado a alguien tan sencillito no vas a recibir perdón de Dios tan sencillo como eso ya la reconciliación pues depende de otras cosas también cuando perdonas vuelvo a decir perdonas a la persona el pecado siempre se condena cuando tú estás perdonando a tu esposo que te golpeó perdonas a la persona pero no le estás aplaudiendo no es un signo de que ah que bien me golpeaste me encantó buenísimo al pecado siempre se le condena pero el pecador al pecador se le perdona no nos dejes caer en la tentación para empezar para empezar las tentaciones no son pecados muchas veces gente se confunde que tener tentaciones es como si estuviera pecando no tener tentaciones no es pecado acceder a la tentación aceptar la tentación hacer lo que te ofrece la tentación ahí es el pecado pero tenerlas no muy al contrario si tú tienes tentaciones de una cosa puedes estar seguro que todavía no eres del demonio pobre de aquel que no tenga tentaciones déjeme le informo que ya es pertenencia de Satanás si tú tienes tentaciones es porque algo tendrás de Dios que se te quiere quitar se te quiere arrebatar o se te quiere ensuciar y en este sentido hay que dar gracias que tengamos tentaciones porque nos avisa que no estamos tan fregados pobre de ti si ya no tienes tentaciones entonces primero eso ahora fíjate que dice no nos dejes caer en la tentación no dice quítanos las tentaciones ¿por qué? yo tengo una frase casi casi que patento que es tentación vencida virtud crecida tentación vencida virtud crecida es decir cuando tú vences una tentación cuando la rechazas cuando no haces lo que te está diciendo no solamente dices wow no peque no te vuelves más fuerte en las virtudes agarras músculo espiritual cuando tú vences una tentación no solamente puedes decir listo gracias a Dios no peque te hiciste más fuerte por lo tanto te va a llegar otra tentación y te vas a dar cuenta que si creces en esto de defenderte contra las tentaciones te vas a dar cuenta que al final ni las cosillas te van a hacer ciertas tentaciones ya el demonio te tiene que tentar por otro lado entonces tentación vencida virtud crecida virtud crecida también las tentaciones esto es muy importante no solamente vienen del demonio pobre demonio le echamos culpa de todo se quemaron los frijoles fue el demonio etcétera todo tiene la culpa del demonio las tentaciones pueden venir de los tres enemigos del alma ¿cuáles son los tres enemigos del alma? mundo demonio y carne mundo demonio y carne nada más les digo una cosita así rapidito también tengo un retiro donde hablo una charla por cada uno creo que se llaman los enemigos del alma ese retiro que di pero bueno el mundo el enemigo del alma el mundo no es el planeta el mundo es esa vamos a decir esa tendencia que hay de rechazar las cosas de Dios por ejemplo una cosa del mundo el querer poseer muchas cosas el materialismo es una tendencia y no necesariamente viene del demonio es una cosa una tendencia que pasa por las sociedades y te la tragas así yo creo que voy a ser feliz cuando tenga tantas cosas te estás tentando por el por el parte del mundo el demonio ya ni se los presenta está clarísimo que cuando el demonio tienta y la carne la carne significa tu naturaleza herida estamos heridos por el pecado por ejemplo eh el exorcista el padre Carlos Spahn da una recomendación para identificar si una tentación viene del demonio o de la carne dice por ejemplo si te llega una tentación y tu horas y se va eso era del demonio si llega una tentación horas y no se va o se va y regresa demasiado pronto eso no viene del demonio eso viene de tu carne para poner un ejemplo malos pensamientos de lujuria si te llega un pensamiento de lujuria de este tipo carnales y tu horas y se va era el demonio que te estaba metiendo eso pero si no se va o regresa pronto muy posiblemente es porque has visto mucha pornografía o has visto este tipo de cosas que la tienes grabado en la cabeza y por eso te sale y por eso a veces la oración no lo quita de un solo tienes que llevar la oración cada vez más perseverante para que de a poco irla quitando entonces no todas las tentaciones vienen del demonio sino de tu propia carne de lo que le has expuesto y que está grabada en tu propia carne y que tienes que empezar un proceso de purificación y último y líbranos del mal líbranos del mal estrictamente también no tendríamos que decir del mal porque en griego como está escrito en lo del Padre Nuestro es apotupo nerú y eso es el maligno o sea tendríamos que en teoría decir y líbranos del maligno la iglesia lo tradujo así y en realidad está bien como tal porque el maligno es el mal al fin y al cabo pero es que a veces uno entiende en el mal como una cosa etérea etcétera no 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 es alguien que verdaderamente está casado en contra tuya de tu salvación y eso es el maligno entonces aquí solamente hay que estar atentos le pedimos ahí si fíjate ahí si le pedimos que nos libre en las tentaciones no le decimos que nos libre que no nos deje caer pero son buenas las tentaciones porque agarramos músculo pero del mal del maligno si ahí le pedimos Señor ahí líbranos del maligno ahora nomás te digo así rapidito cómo son las formas de trabajar del demonio del maligno son básicamente dos una ordinaria y una extraordinaria la ordinaria es la que todos tenemos las tentaciones así ataca el demonio por las tentaciones y la extraordinaria la extraordinaria ataca de tres formas la posesión diabólica la influencia diabólica y la infestación diabólica la posesión diabólica es prácticamente lo más grave vamos a decirlo así ahí se necesita ya ser un exorcismo una persona que entra en trance en posesión básicamente es ahí donde se manifiestan un montón de cuestiones y hay que decir ciertamente esto no es mío es de los mismos exorcistas para que un bautizado quede poseso es muy complicado muy muy difícil o sea realmente te tienes que meter en cada cosa como para que quedes poseso en realidad la posesión es rara aunque ha crecido en el mundo ha crecido la posesión diabólica en el mundo cada vez más casos pero entonces es el demonio vamos a decirlo de una manera está dentro de ti y por eso en el trance te manipula te cambia la voz y un montón de cuestiones la influencia diabólica se divide en dos obsesión diabólica y vejación diabólica la influencia diabólica es vamos a decirlo que el ataque viene de fuera no de dentro del demonio aunque puede ser tan intenso que parecería que estuvieras poseso pero no estás poseso nada más que está haciendo la influencia es muy muy intensa entonces la obsesión diabólica tiene que ver mucho con los pensamientos obsesivos no una obsesión psicológica sino espiritual que el demonio te tortura en el aspecto del pensamiento o la vejación la vejación es por ejemplo lo que le pasaba al padre Pío al cura de Ars que literalmente el demonio les pegaba unas golpizas al pobre cura de Ars le quemó hasta el catre y los ataca y los ataca pero ya físicamente evidentemente eso si lo permite Dios es porque les da una fuerza a estos santos pero imagínate si tú tienes una vejación diabólica no precisamente por ser santo pues imagínate como el demonio va a bailar zapatillas encima de ti entonces esto es la influencia la influencia diabólica y está la infestación diabólica la infestación diabólica es igual a una posesión pero en las cosas y animales y lugares no se dice este perro está poseído por el diablo sino está infestado este lugar está poseído por el demonio sino está infestado este objeto está poseído por el demonio sino infestado lo único que el demonio puede poseer es a la persona esa es la posesión luego está la influencia con estos dos la obsesión y la vejación y está la infestación con lugares por ejemplo una de las cosas lo primero que hicimos aunque esto es una casa de retiro pero por si las moscas lo primero que hicimos es bendecir cada lugar hasta las camas así que si no has dormido pues no sé si posiblemente ahí está haciendo efecto el agua bendita entonces pero hicimos ese tipo de cuestiones ¿no? ¿por qué? porque los lugares pueden estar infestados los objetos por eso cuidado con cada cosa que se traen ¿verdad? hay gente que tiene amuletos y todo ese tipo cuidado cuidado porque en el mejor de los casos puede ser algo pura fantochería pero si eso ha sido consagrado Satanás está infestado y ahí sí te puede afectar ¿verdad? entonces y por último en este sentido ciertamente por ejemplo en la posesión satánica no necesariamente o en la influencia o hasta la infestación no necesariamente es a la gente que comulga con el demonio o se mete a brujería o a shamanismo o a santería o todas esas cuestiones que le abren puertas al demonio Dios en su providencia puede permitir que tú seas el más fiel y que quedes poseso esas posesiones se llaman por alma víctima hay santos que murieron posesos déjenme decirles Santa Gema Galgani que llegó a tener cosas sorprendentes hablar con su ángel un montón de cuestiones buenas pero llegó un momento en donde Dios permitió que quedara posesa y fue muy humillada por eso porque imagínate esta que era la santita después anda en un trance blasfemando contra Dios pero sabemos que cuando entra en el trance la persona no tiene culpa es el demonio que está blasfemando pero esta mujer se metió en esas cosas no, no se metió en esas cosas fue una posesión por alma víctima es a través del sufrimiento que Dios permite en esa persona tiene un proyecto mucho más grande mucho más grande entonces son son almas o por ejemplo se me viene ahorita a la mente en el congreso de exorcistas creo que esto fue del 2012 ahí tengo las grabaciones este hay un caso bien interesante una señora posesa por el demonio parecía al principio que no era posesa sino que la virgen le hablaba entraba en trances y decía que la virgen le hablaba pero no era el demonio ya se empezaron a preocupar cuando le aparecía este como una quemadura como una estrella le aparecía este tipo de cuestiones eso ya no es de la virgen entonces van y con con el exorcista de Veracruz si no me recuerdo y entonces este sacerdote había debatido con un psicólogo que decía no eso es puro cuento de ustedes y todo eso usted presenteme un caso de supuesta posesión y yo le digo más bien que enfermedad psicológica tiene pues dice pues dele ahí mira me llegó este ahí va lléveselo y entonces el psicólogo sí al poco tiempo de tratar a la mujer le dijo mira tiene esto 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 y esto y esto ah listo pues entonces trátela y en el tratamiento llegó un momento en donde estaba este psicólogo ateo este hablando con la mujer y la mujer le empezó a decir las posiciones sexuales que al psicólogo le gustaban que sabía de eso y no solamente le dijo y sabes que la mujer de arriba en el segundo piso que te está preparando un huevo no es tu esposa nadie sabía que el segundo piso también le pertenecía a él y menos que tenía la mante cocinándole un huevo arriba entonces ahí dijo ahí se fue con el padre pues sabe que me tengo que tragar mis palabras esto yo no lo puedo explicar a nivel psicológico pues listo lo empezó a tratar el sacerdote junto con laicos que son auxiliares este y hasta que un momento la mujer le dijo al auxiliar a un laico este que si podía hablar en privado con él entonces él le dice padre pero que tal si se quiere confesar y ella tiene que entender que yo no soy sacerdote dice no 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 nada más déjale de que la vas a escuchar pero que no es confesión escúchala porque posiblemente te va a dar algún dato de por donde viene esto y dicho y hecho le confesó esta mujer de que ella y su esposo eran este modelos en la iglesia eran los directores del coro y pasaban por los santos de la parroquia pero el problema es que en su vida íntima sexual él veía pornografía y le pedía cosas que degradaban cosas sexuales que no que iban con la mujer por lo tanto estaban pecando pero como ya tenía la imagen de santos en la parroquia a veces estaban en pecado y se acercaban a comulgar en pecado eso es gravísimo porque no solamente es un sacrilegio fíjense lo que le pasó a Judas dice la palabra que apenas tomó el bocado y dice y Satanás entró en él es grave estar comulgando en pecado mortal es preferible mejor hacer una comunión espiritual alguna cosa pero no podemos faltarle el respeto hacia la comunión entonces fíjate esto es por la fama de santos que tenían ahí en el coro y toda esa cuestión pues no ahí no estaban en pecado y se acercaban a comulgar para imagínate si no se acercan a comulgar las lenguas que van a decir pues esos muy santitos no están comulgando que seguramente andando y les preocupaba más su fama y se iban a comular y seguían con su vida puerca más él que era la que presionaba a ella en estas cuestiones puercas de la sexualidad entonces hasta que en un momento dice que una adoración al santísimo en una hora de la misericordia ella le dijo al señor señor te estamos ofendiendo mucho y sé que lo que me pide mi esposo a nivel de intimidad está mal y te ofende dice yo me ofrezco pero que se salve él se ofreció como víctima y a partir de ahí fue que Dios permitió una posesión por alma víctima si te fijas no necesariamente fue que se metió en brujería etcétera sino esta mujer que estaba siendo víctima del esposo se ofreció a Dios le dijo para que pare ya mi esposo de este tipo de cuestiones y se ofreció y quedó poses en esa parte entonces había muchas cuestiones tuvo fenómenos de que llegaba a la iglesia y de pronto se caía no podía entrar a la iglesia y un montón de cuestiones entonces ya cuando le contó esto al auxiliar del sacerdote del exorcista entonces el padre ya tuvo un mejor discernimiento ah ok entonces vamos citando al esposo acá nosotros haciendo exorcismos a la mujer y él está más endemoniado este compadre que su propia esposa que está porque sépanlo un poseso puede estar en gracia porque el demonio no toca el alma de hecho yo solamente conozco una persona posesa y es una de las personas más virtuosas que yo creo yo creo que también es bueno a esta persona estando bebé fue la criada que le hacía cuestiones de brujería y todo eso y quedó este posesa siendo bebé hay cuidado a quien le encargan sus niños también entonces este y por ejemplo esta persona cuando entra en trance le cambia el rostro yo la he visto y le salen cortadas en todo el cuerpo así rapidísimo entonces este y está sufriendo mucho ahora Dios ha permitido eso ella no se metió en eso es una posesión por alma víctima pero ella vive en gracia por lo tanto el día que se muera aunque no haya salido totalmente el demonio de su cuerpo ella se salva porque su alma está en gracia preocúpense aquellos que presumen no yo no estoy poseso pero estás en pecado mortal porque si tú si te mueres te vas al infierno es más grave estar en pecado mortal que poseído porque puedes estar poseído y vivir en gracia pero es imposible estar en pecado y no condenarte es más grave estar en pecado mortal que poseído pero bueno entonces hizo esto y listo y hecho empezó al trabajo también con el esposo de hecho cuenta el esposo que llegó un momento en donde él pues empezó a sacar toda la pornografía va para afuera etcétera y todo eso y que una vez que estaba quemando él escuchó en su voz dice no nos saques no nos saques y otra cosa puede ser chistoso pero dice que en un trance de la esposa porque en el trance repito no es ella la que habla sino el demonio cuando él estaba ensacando ya toda la pornografía y todo ese tipo de cosas en el trance la mujer hablando del demonio con ella le dice no seas imbécil te faltan las del cajón aquel y se me olvidaba que esas las había escondido porque estaban más fuertes las faquillas películas o sea ya se había olvidado que estaban ahí y hasta el mismo demonio le dicen no seas imbécil has sacado todo y se te olvidaron las del cajón ese entonces esto simplemente por aclarar también de que una posición no necesariamente es una persona la mayoría son gente que se mete y abre puertas de espiritismo este cuidado también con el aspecto de la yoga hay un montón de cuestiones que abren puertas al maligno pero no todas las personas que están posesas o con una influencia o infestación han tenido culpa muchas veces Dios permite porque a través del sufrimiento y como son personas buenas santas este de ese sufrimiento Dios saca un mayor bien en fin este vamos a parar aquí y Gracias.